Sí, por ahí un poquito la fortuna, la que pega en el balo, apenas empieza el segundo tiempo tenemos un mano a mano que se va muy cerca, ante esta clase de partidos, esta clase de equipos uno puede desaprovechar las oportunidades que tiene, no logramos no invocarla y bueno, nos llevamos una derrota muy dura. ¿Cómo enfrentaron? Sí, sin ni hablar, es demasiado pronto para hablar de eso por ahí, estamos demasiado dolidos, estábamos muy esperanzados en hacer un buen partido acá, llevamos una victoria y vamos muy dolidos. Andrés, ¿cómo enfrentar el partido de vuelta con tres goles de diferencia en este momento? Bueno, ya veremos mañana, demasiado pronto la derrota, demasiado dura y demasiado dolorosa lo que sentimos, estamos como dije recién muy esperanzados en lograr un buen resultado, lamentablemente no lo hicimos y ya mañana empezaremos a pensar en lo que viene.